Papis, papis, tengo que contarles algo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué nos tienes que contar? Cuando fui a la casa de los chicos Vi a alguien que me sorprendió mucho Mi hermano siempre me ocultó las cosas Y puede que el que él tenga un hijo También puede ser una de las que me haya ocultado Porque yo no sabía que tenía un sobrino No puedo creer que no te haya dicho que tenía un vecinito Es cierto No, yo no lo sabía Por eso yo quedé impactado cuando lo vi tan idéntico a mi hermano Es que son iguales, pero ¿sabes algo? ¿Qué? Amor, a él le gusta ese niño ¿Qué es cierto? Si apenas lo conozco, ¿cómo que le gusta? O sea, ¿qué? Yo tengo tiempo ya conociéndolo Yo ya tengo tiempo conociéndolo Y es muy buena persona el sobrinito Bueno, tu sobrinito Hola, pero se escapó un día para ir a verlo ¿Pero qué? ¿Cómo, Morita? ¿Eso es cierto? Me escapé Es que lo habían mandado a otro lado y tuve que ir por él Lo extrañaba mucho Pero, 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 pero ¡Ah, Morita! Siente que todo eso fue por amor Pero dije por eso que lo extrañaba mucho Yo cuando estoy diciendo que no me gustaba Pero confiésalo ¿Lo amas o no? Me gusta Dije, ya lo confesé En los otros capítulos Pueden ir a ver mis capítulos anteriores Hola Oye, pero Timo Pero tengo una pregunta ¿Qué? Yo escuché que el vecinito se fue Que Morita fue a hablar con él afuera ¿Ustedes confían en que mi sobrino no le diga nada a mi hermano? Pues, pues mira Yo hablé con él Y me dijo que lo iba a hacer por mí Así que Bueno, yo trato de creerle Porque, porque pues me gusta Y a él le gustó A ver, a ver, a ver, a ver A ver, que pegarnos Y hablamos mucho de amor Y de Morcito y todo ¿Qué vamos a hacer con el vecino? Miren Yo tengo una idea ¿Qué? Es complicada, pero se puede ¿Qué idea? Yo conozco una persona que Me gusta Conozco una persona que vive Cerca de la cabaña de mi hermano Podemos ir a visitarlo Para que nos ayude con el tema del vecino Para que No se dé cuenta de todo ¡Sí! La persona que Ay, papi, déjame La persona Que me sorprendió Se llama Morita ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Se llama Morita! Y estoy Lo que nos estabas tratando Estoy profundamente enamorado de ella Pensé que ibas a decir Alguien más interesante Pero sí, ella para mí es muy interesante Y pues quería esperar A que todos estuviéramos juntos Para saber ustedes Nos qué opinaban A ver, hijo Yo con sinceridad No creo que eso sea muy buena idea Ah, pero Pero, pero ¿Por qué? A mí me gusta Es que ¿Sabes qué pasa? Tú eres de una familia Muy educada Y muy respetuosa No puedes relacionarte Con gente tan Tan, tan Tan fuchi Es sí, tan fuchi Tan gente tan fuchi O sea, cuando veas gente Que no tiene modales Dile Fuchi Si diles Fuchi, fuchi Que vaya la agua Quiero estar con ella Escucha, escucha, escucha Espérate Esposo ¿Cómo Me pueden repetir? Por favor Fuchi Doble, doble, doble Por favor Fuchi, fuchi Ok, sí, hijo Lo siento Ustedes nunca me toman en serio a mí Yo les quiero comentar algo que me pase importante A ver, pero escúchame Hijo Es que no creo que sea muy buena idea Que esté saliendo con esa niña Mira Te lo voy a decir así de sencillo No vayas a salir Con esa niña Por aquí era la cabaña Ah, mira Aquí está Sí, aquí es la cabaña Chicos Bueno Pero Aquí hemos finalizado el recorrido Los voy a dejar acá dentro de esta cabaña ¿Por qué? Y ustedes me van a esperar Muy juicioso Sin hacer nada extraño Hasta que yo Vuelta con mi amigo Vale Ok, ok Aquí te esperamos Pero no te demores mucho Por favor Ahorita vuelvo Ahorita vuelvo Adiós Oye Está rota la casa Es cierto No, ahorita ¿Qué pasó? Él no sabe Él no sabe Que nosotros Ya estábamos aquí Sí, yo no quiero No quiero quedar encerrado ¿Qué es esto? Te quedas ahí encerrado No vas a salir nunca más Nunca más ¡Pensioneros! ¡Ábreme! Ahora ya vemos al vecino Así has quedado ¡Pensioneros! ¡Ale, ale! ¡Ale! Ahora ya vemos al vecino Y que se lo lleve ¡Ja, ja, ja! ¡No! 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 Ya, ya, cálmate Es broma ¿Por qué gritas así? ¡Ja, ja, ja, ja! Ojalá venga la policía Y te diga ¿Qué te está pasando? ¿Qué te pasó? La verdad es que sí Fue bastante fuerte Sí Y medio cuadro lo escucha Yo sí Es más que obvio Imagina Están viendo por mí un tenis ¡Hola, gurita! Y hay dos personas asomadas En su aporte Increíble ¿Qué pasó? ¡Ale, mira! Mira aquí, mira ahí Ponte ahí, ponte ahí Más atrás No, más allá Más aquí, más aquí Ahí, entra ahí Ahí ¡Adiós! ¡Toma, Dios! ¡Modita! ¿Cómo puedes ser tan tonto? ¡No! ¡No, no! Me van a encerrar A ver, entra Chicos Yo pensé que me iban a traicionar Por un momento ¿Qué te voy a traicionar por un momento? No es cierto ¿Cómo quieres ser? ¡Vamos a partir! ¡Entra! ¡Ya sí! ¿Yo por qué? ¡Entra, entra, entra! ¡Entra, entra! ¡Ay! ¡Aleta te has quedado tú adentro, morita! ¡No me digas! ¡No me digas! ¡Voy a romper! ¡Voy a romper! ¡Voy a romper! ¡Voy a romper! ¡No! ¡No! ¡Pero te quedaste tú también adentro! ¡Ya te quedaste aquí adentro conmigo! ¡No! ¡No! ¡Ale! ¡Echale! Espérate ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya me basta! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Lo abrió por acá! ¡Mira! ¿Qué pasó? ¡Pero qué hacker! ¡Oigan, chicos! ¿Por qué no haces eso? ¡Ay! ¡Nos quedamos de corcho! ¡Recorcho limpio! ¡Recorcho longas! ¿Tenía que hacer eso el día que nos quedamos encerrados? ¡Ay, claro! ¡Tontos! ¡Apenas lo descubrimos! ¡Ya sé! ¡Ey! ¡Ahí llegó! ¡Llegó! 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 ¡Llegó el vecino! ¡Ay, chicos! ¡Ah! ¿Qué? ¡Me he morado un poco cierto! ¡Venga! ¿Qué pasó? ¡Me he morado un poco, pero...! ¡Ah! ¿Quién es él? ¡Les presento a mi ex mejor amigo! ¡Raptorino! ¡Papi! ¡Mami! ¿Qué? ¡Quiero que por fin me apoyen! ¡Me apoyen en algo! ¿Qué quiero hacer? ¡Ser novio de Morita y ustedes no me apoyan! ¡Háganlo! No, no te podemos apoyar en eso. Porque nosotros sí tenemos valores. Yo te puedo apoyar en meterte a clases de canto. Yo también. ¡Pero yo no quiero clases de canto! ¡Yo quiero cantar al lado de Morita porque ella me gusta! A ver, a ver. ¿Qué canción le cantaría a esa Morita? Exacto. ¿Qué? ¿Qué? Escúchame. Esposo, pégale. Esposo, pégale. Escúchame. Escúchame. Eso se canta así. ¡Policea! ¡Me pegan! siéntate hijo te voy a enseñar cómo se canta es así casuar de ríos un guapo stil en guinan y y mi chadero y no le digas eso al niño por favor tiene mi cara cómo va a ser adoptado escúchame no te voy a apoyar a que hagas cosas sin valores tú no puedes juntarte con esa amenaza lo amenaza lo amenaza lo escúchame si te vuelves novio de morita te vas de la casa aquí ya les traje a raptor y no ustedes se encarguen de hacer las preguntas que necesiten ok está bien oye madre mía oye raptor y no si te llamas verdad que tal como estáis vosotros que si yo soy raptor y no ahí vengo de españa pero termine aquí en minecraft porque es mucho mi hermano como que tu hermano pero que no mira somos parecidos mira escúchame escúchame que yo soy españa de nuestro hermano eso tú eres raptor y no no sé quién eres tú yo sí raptor y no tu hermano se ve llamar raptor no sé qué pasa es quieren saber algo al respecto ajá dinos qué pasó y es que es que hay nosotros necesitamos saber si tú nos vas a ayudar exactamente queremos ver si nos vas a ayudar a hacer no sé lo que tengamos que hacer contra el vecino me ha escuchado me ha escuchado muy atentamente que esto va a ser bastante importante para vosotros yo era es mejor amigo del vecino y de la hermana del vecino nosotros éramos amigos de la escuela entonces os voy a explicar qué es lo que ocurre en este momento yo me conozco todos los escritos escúchame suenas como algo algo de argentino con español y no os preocupéis no os preocupéis que yo soy muy internacional y escúchame vamos a vuestra casa y ahí vamos a empezar a hacer toda la misión que nos parece me parece muy bien vamos ahí y nos conocemos más vamos 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 chicos vamos ya escuchadme escuchadme todos tenemos una misión bastante complicada cuando entremos a esta casa y que cuando tenemos vosotras a esta casa tenemos una visión bastante complicada tenemos que entrar con bastante cuidado porque escúchame si nos ven nos van a hacer mucho daño y no quiero que nos hagan daño así que nosotros tenéis que seguir pero 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 está bien que pero que no sé no me parece que eso vaya a salir bien pero igual estoy muy ansioso de estar con ellos escuchadme escuchadme que todo sale muy bien vosotros ignórenlas vamos a la parte de atrás vosotros seguidme seguidme escuchadme escuchadme necesito que vosotros pongáis una escalera por acá es necesario que la pongáis tú la tienes 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 pero no hagan que te apoye porque si hacemos tanto de mía nos van a decir porque si hacemos tanto de mía nos van a descubrir es cierto tenemos que pasar por el lado venga 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 no no que os pasa en la cabeza madre mía puede subir por favor suba que yo no voy a la escalera no 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 es increíble escuchadme tenemos que buscar una ventana seguidme seguidme que por acá está seguidme vamos vamos escuchadme hay que romper acá venga 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 pero donde donde acá 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 raptorino todo profesional se sabe todo seguidme seguidme por acá raptorino como que te sabes todo escucho ruidos escucho ruidos que fue eso escucho ruidos escúchame oye si siento falta alguien el hermano no está el hermano corre 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 tenéis que buscarlo tenéis que buscarlo no el vecino no lo puede atrapar estamos haciendo mucha bulla timo nos va a atrapar no 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 donde esta donde esta el hermano del vecino el hermano ay no y que vamos a hacer y que vamos a hacer si no esta donde esta por fin te he encontrado hermano sabía que ibas a venir a mis brazos solo ahora si que empiece la fiesta no 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 CC por Antarctica Films Argentina